A John Ramirez se le puede describir en una sola palabra, creativo, porque es el cerebro detrás de la serie web Desocupe Masivo que al día de hoy suma más de 75 mil seguidores en YouTube, consolidándolo como un influencer que busca animar lo inanimado. Hola, yo soy John Ramirez y este es mi perfil para Tiempo Real de Verdad. John Ramirez es un joven de 25 años, paisa de Pensilvania Caldas, soy diseñador gráfico, productor audiovisual. Me di cuenta pues que me empezaban a gustar como todo el cuento audiovisual, todo lo que tiene que ver con lo gráfico, con la animación, con crear pues por medio de caricaturas, realidades o expresar lo que de pronto uno quiere dar a entender. Se llama Roberta. Eso es un mansito, eso es un amigo más. Es más, habla me parece bien o qué. Me respetas pendejo, soy mujercita, aunque no lo parezca, soy lo que me da la gana y me gusta hacer machita. Bueno señora. Ah, se veracotes con aloe vera y manzanilla. Bueno, Desocupe Masivo nace por la misma idea de empezar a reproducir lo que yo veía en las otras personas o lo típico que veía en Cali. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hace un joven caleño cuando está en un momento de desocupe? ¿Qué hace cuando está en un momento de ocio? Entonces dije, bueno, ahí es donde nacen las historias que componen todo el programa. ¿Ah? ¿Señor se cayó mi amigo? Ah, yo le dije que el cuello era duro ya que llegue nadando. Primero trato de hacer un trabajo de campo. Me pasó algo curioso con lo de las multiniveles. No tengo nada en contra de los multiniveles, pero me invitaban mucho. Me invitaban mucho a los multiniveles, que este, que este y que el otro. Entonces dije, bueno, esto es una idea para un capítulo. ¿Me acompañas a una reunión? ¿Oh? ¿Reunión de qué? Eh, es una reunión. ¿Una reunión normal? Sí, ¿pero de qué? Ay, pues, una reunioncita. ¿Te gustaría trabajar? Ay, no. ¿Y ser independiente? Llorito, no, tú no. ¿Y tener tus propios ingresos? No, tú no. ¿Por qué? ¿Y ser tu propio jefe? No, Lloro, despierta. Primero es tener una idea, la idea principal. Me junto de la idea, trato de conocer la idea lo máximo posible, sacarlo, sacarlo más, lo más evidente. Y después la idea la paso a guión. Empiezo a escribir y empiezo a darle a cada uno qué es lo que va a decir. ¿Qué va a decir Yero? ¿Qué va a decir Pingui? ¿Qué va a decir Morado? ¿Qué va a decir La Garra? Bueno, yo soy Yero, eso es Desocupen Masivo. ¿Qué? ¿En serio? Parse, Gal, yo no me acordaba. ¿Qué tal que nos echen? El loco, blog, de mi amiguito y mi amiguitas que las amo demasiado voltaje y a ustedes los vengo a robar. Bueno, vamos a tomar una mano aquí, más y menos, la primera clase reflexiva y nada tiene que ver con la imagen. ¡Guau! Bueno, Llorito, te vayas a traer, Dios mío, sí. En vez de chicharro ni chorizo, le ponemos un pescado. Y no es cualquier pescado, un pescado paisa, mi mujer, para que aprendan. Pues, 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 pues. Bueno, después del guión a Willis Trebar, que sería como este, este es el capítulo que estoy haciendo. Es como la idea a lápiz, escena por escena. Y ya pasó la animación. Los personajes realmente no existen, pero son un rescate de cosas. Yero y Pingui, como los personajes principales, pues los protagonistas, son dos amigos, dos mejores amigos de colegio. Están en once, están ya terminando. Y es tratar como de poner agua y aceite. Porque Yero es un poquito más tierno, más calmado, un poquito más, y Pingui es un poquito más explosivo. Yero, ¿y el millón de pesos para nuestro negocio real? Bueno, después de Yero y Pingui viene el vendedor. ¿Cuántos de los grabados? ¿Cuántos de los grabados? Llévelas, llévelas. Después de él viene la garra, que es como, vendría siendo como el villano de la serie, de su culpa masivo. Que ama robar a Yero y a Pingui. Se ensaña con eso y robándolo. Soy locoflo de mi amiguito y mis amiguitas, que los amo demasiado voltaje. Y a ustedes los vengo barro. Ay, no. Bueno, de ahí entra la gomela, la gomela guisa, que se llama. Y... Esta es como ver la persona que vive de likes en Facebook. No, me rindo, ese man tiene mucho nivel, adiós. Yero, espérate, que Morado tiene una idea para que no nos enreden. ¡Guau! Oye, primo, ¿te sabes a quién tiene que llamar para que hable con ese man? A la garra, oye. Vaya ahí, ganele, vaya a que los acompañe. Bueno, Morado es la parte aterrizada de Desocupe Masivo. Morado es el personaje que es más, no sé, más realista. ¿Y qué dijo que necesitaba el libro? Le tengo el libro, vea, el de Baldor, y resuelto. Pues, vea, yo fui y me senté personalmente y hablé con Baldor y le resolví todos los problemas que tenía ese man en la vida. Por eso el libro ya está todo resuelto prácticamente. Pues, en el centro hay muchos paisas y venden de todo. Entonces, era mirar eso, mirar como el arranque del paisa que no se vara por nada. Señor, esto me queda un poquito grande. Es que grande. Y ya no vale pena, es que grande, hermano, es que diciendo que le queda grande el pantalón, parce. Y ya, man, venga, acógalo aquí, ya. Eso, ya. Le quedó bien prácticamente. Pez, 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 pez. En Desocupe Masivo hubo un antes y un después en el que las groserías, el doble sentido cambió. Porque me di cuenta que habían jóvenes que estaban viendo el programa. Entonces, el doble sentido y la grosería no es necesaria para ser reggae, para ser comedia. Entonces, teniendo en cuenta eso, es pensar en un público más amplio. Que si uno va a ser de influencia, que si uno de verdad está dando ejemplo, que sea un ejemplo bien. Socio, yo los iba a robar. Y ya, man, que coa oficio, que corte de mechero, que no es que, que vaya a bañe, que va a trabajar. Socio, ya, man, me ofendió. Pero, ¿sabe qué? Lo hizo reflexionar de la vida. A mí ya hoy en día me da mucha vergüenza robar, ¿oís? Eh, señor Garra, pero me está robando la billetera. Ah, sí, sa, socio. Pero con mucha pena, ¿oís? Nosotros somos Jerry Pingüey y este fue nuestro perfil para Tiempo Real. ¿De verdad? ¡Ja, ja, ja!